muchachos les tengo una mala noticia lo que pasa es que este hace rato cuando andaba subiendo el episodio 3 de la plaga de la locura pues un maldito desgraciado yo que sé este como que lo andaba bloqueando varias veces o algo así no sé qué estaba pasando es que como que ese es un mensaje importante como que no yo no puedo mandar ese vídeo bueno este eso solamente es un aviso ya que pues no creo que voy a subir nunca más el vídeo o la parte 3 de la plaga de la hora bueno yo me despedí